¡Suscríbete al canal! Bueno, es una campaña que más bien es una invitación a transformar Navidad en una época de servicio. Es un movimiento mundial para tocar los corazones y cambiar las vidas para poder hacer lo mismo que Jesús invitó. Él visitaba a los enfermos y afligidos, mostraba bondad, daba de comer al ambiente. Entonces es una invitación a que nosotros también podamos volcarnos a eso. Compartir esa luz que el Señor nos dijo al invitarnos a ser nosotros la luz del mundo. Entonces es la oportunidad mediante nuestro servicio, mediante cosas pequeñas, como una sonrisa, como el dar el tiempo de nuestra parte para escuchar a una persona que esté afligida. Entonces esa es la invitación a todos para que podamos ser esa luz en esta Navidad. ¿Y cómo podemos participar, cómo podemos involucrarnos muchas más personas? Bueno, en la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días estamos haciendo una campaña para que en todas las ciudades del Ecuador se puedan hacer servicio, mostrar servicio, invitar, visitar hospitales, visitar asilos, visitar orfanatos. Y se pueden sumar, pero no necesariamente ni tienen que ser miembros ni tienen que sumarse a estas iniciativas. Más bien, pueden tomar sus propias iniciativas dentro de su propio ambiente, de las personas que les rodean, los familiares, los amigos, los vecinos, aún los desconocidos. Se puede hacer esta campaña mediante abrir nuestro corazón y prestar más atención a las personas que nos rodean, aquí en este lado. Podemos hacer cosas buenas dentro de nuestro propio hogar y a veces inclusive se puede hacer con uno mismo, porque cuando pensamos que no deseamos compartir con alguien, tal vez necesitamos pensar en nosotros mismos y darnos esa oportunidad. No podemos entregar lo que no tenemos, pero si pensamos en nosotros y nos damos algo para nosotros, a veces hasta perdonarnos nosotros mismos. Y eso nos va a dar motivar para poder hacer con los demás. Eso es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de cambiar el mundo, primero debemos empezar por nosotros como seres humanos, después por nuestra familia, después por nuestro círculo cercano, y así ir multiplicando acciones positivas en favor de la humanidad como tal. Y en el tema de Navidad pasa algo parecido, ¿no? Porque este tipo de acciones se deberían replicar siempre. Cuéntenos un poco más desde cuándo ustedes están con esta iniciativa, si ya han ejecutado años anteriores, cuáles han sido los resultados, qué historias nos pueden contar. Bueno, sabe que se han realizado más o menos unos ocho años atrás que se viene realizando esta campaña. El año anterior se sumaron 250 mil personas a nivel mundial. Este año ya tenemos más de casi, casi un millón de personas que se han sumado. Eso es extraordinario. El día sábado, por ejemplo, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo al Hospital de Niños Vaca Ortiz. Muy tempranito, en una mañana fría, llevamos chocolate y un pan. Y eso pudimos compartir con las personas que dejaban o tienen ahí en el hospital a uno de sus niños. Ellos están viviendo un drama. El compartir y el sentir en esa mañana fría, un chocolatito caliente y un pan, una experiencia significativa para ellos y grande para nosotros. Fuimos con madres, con padres, con jóvenes. Entonces la experiencia se multiplica. Eso es lo que queremos compartir y que cada uno puede compartir. Esa luz, esa ayuda, a veces una palabra, una sonrisa puede significar mucho en el día de hoy. Don Bayron, en información que tenemos, usted tiene una página web donde las personas pueden registrarse y de esta manera también convertirse en embajadores de luz. La página es www.ilumina.la. ¿Es correcto? Sí, es correcto. En esa página pueden llegar y hacerse embajadores de Ilumina, de esta campaña. Que es un embajador, no es sino una persona que promueve para que esta campaña llegue a más personas. Entonces es fácil, se inscriben ahí en esa página y pueden ser embajadores de Ilumina el Mundo. En sus comunidades, sumándose a las actividades que nosotros tenemos o también organizando otro tipo de actividades. La idea es que estos embajadores inspiren a muchas más personas, ¿no? Así es. Compartir este programa, esta campaña con más personas, que se sigan sumando, porque la campaña es hermosa, cambia el corazón de las personas. ¿Y es permanente o se hace por fechas especiales? La campaña dura del 1 de diciembre al 25 de diciembre. Pero, pensamos que puede extenderse a todo diciembre y ojalá se extienda más. Porque las acciones buenas las necesita, este mundo necesita muchas acciones buenas. Y si podemos extenderlas a todo el año, mucho mejor. Muchas gracias, don Bayron Mesa. Él es director de comunicación de la campaña navideña Ilumina el Mundo. Una iniciativa bastante interesante para ser embajadores, inspirar a otras personas también a realizar actividades. Porque no te piden nada particular. Son acciones que normalmente te nacen como persona en esas fechas especiales. Y que puedes ahora registrarlas y ser parte de esta comunidad. Por supuesto, puedes iluminar el mundo con una sonrisa, con una buena acción, con visitar a alguien que es un profesional y dar su tiempo. O se reúnen entre amigos y deciden preparar una comida especial, compartirla. No se necesita de lujos, sino más bien de la predisposición. Porque siempre podemos hacer algo por los demás. Si esta temporada de Navidad es la que nos despierta, hágalo. Y si eso se le queda para el resto del año, para hacerlo cada trimestre, por ejemplo, que sea un motivo de reunirse con ciertos amigos para hacer una obra buena, uno puede hacer luz realmente desde acciones muy pequeñas, pero que pueden cambiarle el día y esa otra persona que lo está necesitando lo siente como especial y le da ganas de resurgir y de saber que alguien puede importarle. Así es que siempre podemos hacer algo por el otro.